Esta es la construcción de la que hacen aquí en Sasterri Cuando van a poner un centro comercial grandísimo de campers Estamos poniendo un centro comercial de campers Esta construcción está grandísima, está al otro lado de allá Estamos poniendo un centro comercial que se llamaron a Holoner ¿No? Caliente 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 La Baja Gracias por ver el video.